Atrapan a un ladrón robando en la calle El pan ha basado Traigan la gasolina Eres un enfermo amigo Te voy a encontrar vendedor ambulante Te voy a encontrar Que demonio Mientras tanto en un discord Avisos Modsara Me apena tener que decir esto Pero dado los recientes acontecimientos Me veo en la obligación Y la penosa necesidad De agregar una nueva regla al servidor Queda estrictamente prohibido Dar a luz en cualquier canal de voz De este servidor Que de voz A cualquiera que la infrinja Tendrá un permaban Buenas noches Ya no vas a poder hacerlo de nuevo Sara Tal vez en otros nueve meses Que se repita Este tipo Le hace bailar A Ronaldinho Que demonio Que demonio Que demonio Muy bravo Muy bravo Este es bravo Este es bravo Cardinal Este es bravo Me da risa Como se pone a bailar Buenardo Buenardo Oye La verdad es que me gustó mucho tu estilo Y yo soy fotógrafo De casualidad No puedo tomarte unas fotos Que demonio Que demonio Objeto ¿Qué pedo? O pastel ¿Qué pedo? ¿Qué hija? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué desgraciado? ¿Pastel? ¿Todavía no? ¿Y dime terrícola? ¿Objeto o pastel? ¡Freezer! ¿Qué? ¡A pastel! Eres arti Pero abstracto Porque eres mafio ¡Ay, ay! Paso de lanza Paso de lanza Soy feo a mucha honra Me siento Soy feo a mucha honra Soy feo a mucha honra Soy feo a mucha honra Al fin se dio cuenta Y en otras random noticiosas Para noticiar a tu suegra Mirad, es un chupito Qué chico es Mira mi mano Y el plátano Hola, buenos días Me llamo Juni Y en representación de todos los pibes Me dispongo a lanzar un comunicado oficial Para que el sujeto en cuestión Elena Gormiti Sea consciente del daño que ha causado El objeto que tiene usted en las manos Denominado plátano o banana Es un objeto de tamaño grande y gigante E incluso me atrevería a decir descomunal Mujer se enamora del DJ Que puso música el día de su boda ¿Qué? ¡No, bro! ¡No, bro! ¡No, hermano! ¡No, hermano! Dígame, ¿quién será el hombre araña? Peter llegando a casa todos los días ¡Ay! 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 ¡Cámbiale a un cachetito! ¡Ay! 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 Este perro con chazo Mario es un oficio de la ley ¡Ay! ¡A la madre! ¡Ay! 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 ¡Estilo, banda! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Otro level, ah! ¡Otro level, chicos! ¡Otro level, otro level! ¡Uuuh! ¡Oye! ¿Qué? ¿Desapareció? Oigan, ¿cómo hacen eso? Eso es brujería, pero eso es brujería ¿Cómo han hecho eso? No está, bro ¿Y a dónde se fue, bro? ¿Qué demonios acaba de pasar, bro? ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿A dónde se fue? ¿Cómo hicieron eso, bro? No se dice sándwich, se dice emperedado Yo comí un milánwich de sanguinesa con el primón limido, bro ¿Qué demonios dijo? ¿Qué dijo, desgraciado? Respondió a tu historia Tommy102240 Mi contraseña del Instagram Bórrame a todas Haceme lo que quieras ¡Uy! 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 ¡Hala, chicos! ¡Hala! ¡Uy! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué romántico! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Mientras tanto, tengo una publicación Hashtag Storytime Razones ridículas Por las que no volvieron a salir con alguien En una segunda cita ¡A huevo, chismesito! Alejandra, una bobadita Porque en la cita me dijo que vive con la esposa ¡Ja, ja, 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 Que te dé vergüenza A mí no me da vergüenza ¿Todo? Me da coraje Fernanda En la primera cita Todo bien Hasta que me preguntó Que si la segunda cita Podía ser en su consultorio Ginecólogo Porque quería hacerme Estudios Para ver si era fértil Porque ya quería hijos Que de modo Oye, oye Gracias por arreglar Mi salud mental Literalmente Solo te dejé chupar En la pata La pata Patas Gringa Yo todo un conche sumare A ver, a ver Va vale que esté bueno Desgracia Va vale que esté bueno No A ver, a ver A ver Está buena la rima Está buena la rima Está buena la rima Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? No 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 No